Ya te explicamos lo que son las reservas internacionales. Ahora analizamos cuáles son los riesgos de meterle mano a esos fondos con Mauricio Pozo, el exministro de Economía y Finanzas que impulsó en 2021 la Ley de Defensa de la Dolarización y que blindó la posibilidad de hacerle préstamos al gobierno por parte del Banco Central. Los activos del Banco Central están conformados por las cuentas de las reservas internacionales. Son los depósitos de los clientes, llamemos así, del Banco Central. ¿Cuáles son los clientes del Banco Central? Son los bancos privados y públicos que depositan ahí las cooperativas de ahorro y crédito, el seguro social, los GATS, prefecturas, municipios y también el gobierno a través de la Cuenta Bonita del Tesoro. Esa es la plata del gobierno que utiliza para pagar sus cuentas. No es un excedente, no es un fondo de ahorro, es la caja para poder atender las obligaciones. Por lo tanto, las reservas internacionales en el Banco Central tienen propietario los clientes de los bancos a través de los bancos, los clientes de las cooperativas a través de los depósitos de las cooperativas. Lo que es del encaje bancario es realmente lo que está ahí. Los afiliados de la Seguridad Social a través de los depósitos de la Seguridad Social. Como dije, los municipios, las prefecturas y la Cuenta del Tesoro, que por cierto es una proporción más bien pequeña del total de reservas. Este rato las reservas están más o menos en 6.700 millones. La Cuenta del Tesoro no creo que supere los 400 millones de todas esas cifras. Es decir, el grueso no es propiedad del gobierno. Nosotros promovimos en el año 2021, al inicio, antes de que se termine el gobierno del expresidente Moreno, una ley que se denominó la Ley de Defensa de las Organizaciones Sociales. Y entre otras condiciones de establecía la necesidad de tener un banco central independiente. Y entre otras, la imposibilidad de que la plata de las reservas internacionales puedan ser usadas para prestarle al gobierno. Porque eso puede dar lugar a que si utilizarían esa plata, eso entra al mercado, esa plata circula, demanda bienes y servicios, por ejemplo, del exterior, importaciones. Y eso significa plata que sale de la economía y debilita la propia dolarización. Esto se lo hizo también porque en el pasado, con el pretexto de reactivar la economía, el expresidente Correa ya lo hizo. Ella tomó recursos, le expandió lo que se llama el balance del banco central y la economía no se reactivó. La economía quedó sin ningún tipo de estímulo. Además, que esto no es de decir solo por esta única ocasión utilizo 1.500 millones de acuerdo a un candidato o 2.500 de acuerdo a otro candidato. Eso es de abrir la puerta para que la plata de la gente termine usándose en un destino que no es la que la gente decide. Que el que se busque utilizar esa plata es perjudicial, uno, para la dolarización, que al mismo tiempo dicen que quieren defender, y por otro lado abre una puerta muy peligrosa porque empiezan con eso y van a continuar después. Y finalmente están, creo yo, cometiendo un error grave porque esto es un solo shot que se llama. Es decir, usted se toma la plata, se gastó y ya se fue. Y los recursos de la economía no pueden ser de un solo shot, tienen que ser permanentes. Entonces no resuelve el problema. En la época de Correa se tomaron la plata, se gastaron. ¿Y qué pasó? Nada. Parte de esa plata se perdió porque se dieron por líneas de crédito de la banca pública y la morosidad de esa banca demuestra que la plata lamentablemente no pudo ser recuperada en un porcentaje importante. Y el gasto público en algunos casos terminó también con actos de corrupción. La plata que se utilizó de la reserva en el gobierno del expresidente Correa, que fue cerca de 8 mil millones de dólares, porque fueron varias fechas, digamos, 2 mil millones se le entregó a la banca pública y 6 mil al presupuesto. Esa plata se ha ido pagando. En este momento la deuda del Estado con el Banco Central, por ese concepto suma un poco más de 3 mil 200 millones de dólares. El Banco Central no le puede prestar a nadie plata porque no da préstamo. Y darle al gobierno plata a cambio de un bono es prestarle recursos. Y eso va en contravía a lo que es un Banco Central, que lo que tiene que hacer es administrar las reservas de manera eficiente, bajo los principios constitucionales de seguridad, liquidez y rentabilidad. El que resuelva mañana la Asamblea el uso de las reservas con algún cambio legal, porque en este momento no lo pueden hacer, es técnicamente equivocado. Es un error. Y la Asamblea se ha equivocado mil veces. Entonces, el que diga la mayoría, ok, hágalo, no quiere decir que esté bien en definitiva. Eso no es correcto. Y lamentablemente a veces muchas decisiones pasan mucho más por el tamiz político que por el tamiz de la racionalidad y lo que el país requiere. Gracias. 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 Gracias.